Yopa al corazón del llano, vibra de emoción, porque llega la segunda versión de la carrera Blanquita 10K del Arroz. Con recorridos de 2, 6 y 10 kilómetros para compartir en familia, con amigos, pareja, con tu mascota, con quien quieras pasarla bien y ejercitar tu cuerpo. No puedes faltar a esta gran cita este 19 de febrero. Además, Arroz Blanquita donará un árbol por cada participante inscrito. Unámonos a esta causa y a este maravilloso evento. Blanquita, tierra del arroz en su unión par. Blanquita. 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 Blanquita.